¡MÚSICA! Si yo veo que están criticándome o hablando, Me molesta, porque cualquiera que me sigue en Instagram sabe que soy una mina que entreno a una banda, que gasta mucho tiempo de su vida en alimentarse bien, que como un montón. Entonces cualquier crítica realmente me rompe las bolas. Yo soy una gran conciliadora en general en la vida, siempre lo fui con mis amigas y demás, pero bueno, hay veces que cuando hay diferencias con otra persona o no, y son cosas por ahí, como te digo, de gente grande y de cosas que a uno le suceden, uno no se puede meter. ¿Se sintió la ausencia de ella en el casamiento? No sé, hay que preguntarle a Cande, que es la que hizo toda la lista de invitados. ¿Faltaba ella para vos, en lo personal? No, 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 son los invitados que eligió Cande. No sé, no pregunté, de verdad no pregunté, estaba Lolo y todo, pero no lo pregunté. Socio del espectáculo llegó al barrio de Montserrat. En este edificio, en el piso sexto, 19, vivía la envenenadora de Montserrat, Gilla Murano. Hoy, en exclusiva, para socios vamos a contar un escándalo que sale a la luz sobre la producción cinematográfica, el documental y la serie de Gilla Murano. Buenos días, arrancamos esta edición de Socios. Complicada mañana, la verdad, por decirlo de alguna manera, nuestro compañero Nelson Castro está cubriendo todos los hechos que están pasando en Rosario y recibió una amenaza de muerte, una amenaza narco, mientras estaba cumpliendo su tarea en la ciudad de Rosario, una ciudad que se encuentra en este momento en el centro de la tormenta y de la información que tiene que ver con todo lo que pasa a nivel violencia y a nivel tremendo que está pasando en la ciudad de Rosario. Buen día, Rodri, ¿cómo va? Hola, compañero, buen día, chicos. Aquí estamos, vamos a ver justamente la captura de WhatsApp que se publicó y que se dio a conocer antes de las 9 de la mañana de hoy, ante la presencia de Nelson Castro, siempre en el lugar de los hechos, siempre trabajando como un notero que sale a encontrar la información a la calle, pese a ser una figura como lo es, y a partir de la captura televisiva de su presencia en Rosario, este texto, decirle que si llega a seguir y Oroño, por la calle, ¿no? Sí, a la calle Oroño. Por el lugar de Oroño, obviamente, la principal, la principal de Rosario, la más importante, y nos sacamos a tiro, el que avisa no traiciona, a veces vaya de Rosario, o que se vaya de Rosario, que se vaya de Rosario, estamos tratando de interpretar porque está escrito así, de una manera bastante precaria. No lo queremos acá, afuera, atento la mafia, que no se acerque a Francia y seguí, y Oroño y seguí, fuera de Rosario, sino va a terminar como cabezas, en referencia a José Luis Cabezas, el reportero gráfico que fue asesinado en Pinamar. Bueno, allí entonces la amenaza concreta, en la cual no nombra a Nelson, pero claramente es a su persona, ante la foto de él en ese WhatsApp, donde dicen que si se queda en Rosario lo van a matar. Esto en medio y en marcado, en jornadas de terrible violencia, de muertes, ustedes recuerdan dos taxistas asesinados, y el playero, que fue asesinado a quemar ropa en las últimas horas, como una señal clara de amenaza al gobernador de la provincia de Santa Fe, a Maximiliano Pujaro, los cacerolazos anoche en la ciudad de Rosario, y por supuesto el refuerzo de fuerzas policiales, y también de fuerzas armadas, que ha mandado el gobierno en las últimas horas, con una Rosario que arde por estas horas, y que sangra como nunca. Bueno, esto pasaba hoy en el aire de TN, en el momento que Sebastián Domenech le informa a Nelson Castro lo que estaba pasando a partir de su llegada a Rosario, haciendo, como decía recién Rodrigo, el trabajo de siempre, el trabajo que hace Nelson hace muchos, muchos años, y también, así que esto pasaba al aire de TN cuando se enteraban de esta amenaza. Me llega un mensaje a mi teléfono, que ya está comprobado que no es ninguna broma, que las características son similares a todo lo que venimos viendo. ¿A vos también te llega un mensaje? Ah, bueno, porque acá dice, decile... El mensaje es a mí, en realidad. Ah, estamos viendo el mensaje al aire. Claro, el mensaje es a mí. Léelo, léelo. Que no saben... Por supuesto que no sé, obviamente, cómo consiguen el teléfono, imagínate, hicieron todo, un teléfono lo consiguen igualmente. A mí me mandan una foto de Nelson, y dicen eso, decile que si llega a Seguí y Oroño, que es una dirección, lo sacamos a tiro, el que avisa, no traiciona. Esa es una típica frase que ya en varios textos ellos lo dejaron. Que vaya de Rosario, que se vaya de Rosario, dice. El que avisa, no traiciona. Claro, que se vaya de Rosario, no lo queremos acá afuera. Atentamente la mafia, también es una frase que siempre pusieron. ¿Qué es eso? Que no se acerque a Francia y Seguí. ¿Qué es eso? Y Oroño y Seguí, son dos direcciones, fuera de Rosario, te está diciendo. Te está dando direcciones. Claro, Nelson estaba pasando con el equipo y mostrando todo en vivo. Ah, ese lugar, claro. Si no, va a terminar como cabeza. Entonces, acá tenés una amenaza, bueno, no solo al equipo de TN, al periodismo en general, al ciudadano, como esto es para todos. Puntualmente a Nelson, que está trabajando en ese lugar, que me llega mi teléfono, en realidad. Esta es una captura de mi teléfono. Sí, 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 sí. Que obviamente desconocemos cómo consiguen estos números. Pero hay un número, digamos, ese teléfono llega de un número, obviamente, capaz que lo tiran al toque, ¿no? Tiran el celular. Vamos a repetir. Pero está quedado. Con lo cual, yo tuve ahí una respuesta, a ver si, nada, si querían un diálogo, si querían una nota, si con cámara hablar, tal vez. No, no, no contestaron, pero después sí, fueron mensajes vistos, azulados. Pero ellos sabían que esto se iba a dar a conocer. O sea, el mensaje de ellos es que esto se dé a conocer, ¿no? Esto es hace una hora, fue hace una hora, y por supuesto que nosotros tenemos herramientas y maneras de hacer un filtro, porque constantemente en nuestro trabajo puede pasar esto. Pero en este contexto... Pero esto es una ocasión especial, ¿no? Claro que hubo una amenaza. Bueno, ahí veíamos, no solamente está Nelson Castro, sino está nuestro compañero Sebastián Domenech, también cubriendo para TN todo lo que está pasando en Rosario. Bueno, mientras estaban al aire, reciben ese mensaje. Después, bueno, Nelson salió por la pantalla de TN, también contando que estaban yendo a distintos lugares, yendo a donde está la información en estos momentos, mientras también hay una conferencia de prensa que tiene que ver con la ministra de Seguridad, Patricia Burrich. Todo pasa al mismo tiempo. Quisimos, obviamente, solidarizarnos con Nelson, con todo el equipo de TN que está laburando allá, y también mostrar algo que está pasando y que tiene que ver básicamente también con los medios en este momento, que son una amenaza, como decía antes, no solamente a Nelson, sino a todo el periodismo. Está mostrando a aquellos que ellos quieren ocultar, y aparte hablaron también gente, digamos, que estaba en la estación de servicio, compañeros de los fallecidos, que tienen mucho miedo, porque decían, en el turno estaba este chico, en el otro turno podía estar yo, que esto pasa todo el tiempo, que viven en una seguridad tremenda, y que realmente, digamos, la presencia mediática para la gente es, digamos, una custodia, una seguridad, para los otros es, el otro lado es una amenaza, pero la gente necesita que realmente alguien tome cartas en el asunto y muestra esta realidad que están viviendo y los tortura hace mucho tiempo. Por eso el gobierno decidió triplicar el despliegue de las fuerzas. Esto es un comunicado que se dio a conocer durante la noche, casi madrugada de ayer, va a enviar vehículos militares, o sea, todo lo que tiene que ver con la logística. A ver, por ahora está descartado lo que sería un toque de queda, hoy lo escuché al presidente a la mañana, dar una entrevista donde obviamente, entre otros temas, abordó este tema tan preocupante, porque claramente se están tocando los intereses de los narcos. Cuando tocan los intereses de los narcos, lo que está pasando es esto, es instalar desde el narcotráfico el miedo, y esto obviamente es lo que está viviendo toda la ciudad de Rosario. Entonces, digamos, es importante destacar esto, que se va a triplicar las fuerzas para darle más seguridad a la gente, y por ahora solamente puede ser todo lo que tiene que ver con la logística de eso. Bueno, Nelson Castro se refirió, como decíamos también, a estas amenazas que está sufriendo, un hombre que está avesado en coberturas peligrosas, que ha escapado en medio de la guerra, de situaciones de bombardeos inminentes en la guerra Ucrania-Rusia el año pasado, y tantas otras coberturas, como solo Nelson sabe encarar, no lo van a amedrentar a Nelson Castro por esta amenaza, pero es una amenaza real y concreta la que acaban de recibir en los celulares los periodistas, los colegas de TN. ¿Qué dijo Nelson? A ver. El desastre de Chernobyl, el desastre de las Torres Gemelas, la guerra en Ucrania, los ataques espantosos en Israel. Ese es el doctor Nelson Castro, que ahora cubre en nuestra querida República Argentina una situación, se escuchan sirenas. Nelson, hay una amenaza de muerte. Que acaba de ser amenazado, ¿no? Claro. Sí, hola Guillermo, buen día. Sí que la estamos recibiendo ahora todo el equipo, así que nos enteramos viniendo hacia acá, y estoy viendo la captura de pantalla. La verdad que no lo sabíamos, así que nos estamos enterando a través de lo que está contando ahora Sebastián. Bueno, Guillermo, por eso hicimos esta parada aquí, y obviamente estamos impactados, ¿no? Por supuesto, porque realmente es una demostración de lo que está pasando aquí. Así que nos estaremos enterando a partir de lo que nos está contando Sebastián, Guillermo. Bueno, no estamos sorprendidos. Estamos muy apenados porque sabíamos que esta situación va de mal en peor. El doctor Nelson Castro, con todo su temple, con esa templanza que lo caracteriza, está al mando de esta cobertura. Domenech, ¿podemos leer otra vez el mensaje? Sí, cómo no. Dame un segundito, porque es constante, obviamente, la cantidad de mensajes que, por supuesto, no son en este sentido. Que fue a las 9, a las 9 de la mañana, que tengo un teléfono desconocido, por supuesto, no es alguien que yo tengo agendado, ya no es una broma a esta altura. Un reenviado, entonces, que me llega de la foto de Nelson. Fíjate que es un reenviado. A alguien le llega esta foto. Se avisan entre ellos. Decirle que si llega a Seguí y Oroño, lo sacamos a tiro. El que avisa no traiciona que se vaya de Rosario. No los queremos acá afuera. Atentamente, la mafia. Que no se acerque a Francia y Seguí. Oroño y Seguí. Son direcciones. Fuera de Rosario. Si no, va a terminar como cabeza. Lo primero que quieren hacer, Nelson, cuando vos has llegado a territorio de guerra, cuando has llegado a territorio del terrorismo, porque has cubierto el desastre de las Torres Gemelas, lo primero que quieren hacer es callar al vecino que denuncia, al policía que trabaja bien, al juez que trabaja bien, y a quienes cuentan la historia. Las primeras víctimas son quienes quieren contar la historia, Nelson. Sí, efectivamente, Guillermo. Y eso le da sentido a algo que nos pasó cuando estábamos haciendo el vivo con Sergio y todo el equipo, que hubo un muchacho que dijo a cámara, dijo, no quiero hablar porque no me quiero exponer. Y después hubo los dos taximetreros que no quisieron hablar porque tienen miedo. Así que eso permite entender claramente qué es lo que se está viviendo en relación a esto. Que, bueno, ahora nosotros estamos experimentando de la misma manera que experimenta, viven, padecen y sufren los habitantes de Rosario. Porque sí, justo a esa hora me parece que fue justo el testimonio del playero cuando dijo, uno de ellos que dijo, no me quiero exponer. Sí, por eso inclusive nos fuimos de la playa ahí, de la estación de servicio, porque no quisimos exponer a... Cuando vimos que había muchos que estaban con temor, no quisimos también exponerlos a ellos, pero seguro. Bueno, ahí está. Qué orgullo Nelson Castro siempre, ¿eh? Qué orgullo, qué orgullo Nelson Castro. Está ahí, le están contando, digamos, uno trata de ponerse en esa situación, le están contando, acerca de una amenaza y él sigue contando el último testimonio que acaba de levantar, contando el tema de los muchachos que manejaban un taxi, que es lo que le estaban diciendo, que no querían exponerse, que no querían mostrar su cara. La verdad que un trabajo muy... Un hombre con mucha experiencia. Sí, pero aparte, pero nada... Pero que nada lo va a amedrentar, porque no hay que dejarse amedrentar en estos casos, más allá de que uno puede comprender. Y no cualquiera puede estar en esos zapatos y en ese lugar, con todo. Pero bueno, Nelson Castro es un tipo, como repito, con mucha experiencia en este tipo de situaciones, por lo tanto, no se va a dejar amedrentar con tanta facilidad. Pero de todas formas hay que tener en cuenta también, ¿no? Que un periodista con una cámara está totalmente expuesto. Chico, bueno, pero ese es el mensaje. Y después porque la gente lo ve como poderoso cuando va a una cámara, pero no es más que una persona que no tiene nada, nada para defender. Esto ya venía pasando el fin de semana. Claro, vos lo viviste también un poquito, ¿no? Sí, yo trabajo en otra señal que es de noticias y ya estaba el rumor de un mensaje mafioso que tenía que ver con una advertencia en vivo y en directo. Se había amenazado un cronista de otra señal. El mensaje era matarte en vivo. ¿Por qué? Porque ¿cómo trabajan estos grupos narcos terroristas? Con la siguiente indicación. Dejar caer un papel antes de cometer el homicidio con este mensaje. El mensaje es una advertencia, que por lo general se cumple 48 horas después. ¿Qué significa esto? Yo te mando un mensaje diciendo, Nelson, te vamos a matar, te damos 48 horas para que te vayas. Así funcionan estos mensajes. Pasó el 2 de marzo con el supermercado de la mujer de la familia de Nel Messi. ¿Ustedes recuerdan? Sí, sí, sí. Fue la primer llamada pública de advertencia mundial de un grupo narcoterrorista en Rosario. ¿Por qué? Porque simbólicamente representa que la gente se da cuenta que está pasando algo más allá de Rosario con esto. Son señales que indican, Buenos Aires, mirá, también podemos ir por vos. Sí, también lo que hace que haya una señal como TN tan importante transmitiendo desde ahí es que visibiliza nacionalmente todo lo que está. Obviamente porque todos los colegas que trabajan en los medios de Rosario trabajan, lo cuentan, la gente sabe lo que está pasando. Ya han pasado cosas en los medios de Rosario. Pero esto es importante porque es una señal que se ve en todo el país con un periodista que es obviamente un tipo muy reconocido, muy prestigioso. Y bueno, en el medio de todo esto, una amenaza que también sirve para mostrarlo y también sirve para asustar al resto del periodismo. Bueno, nuestra solidaridad por supuesto con Nelson y todos los colegas que están cubriendo, no solamente de TN, sino de todas las señales que están ahora en la zona de peligro más absoluta que tiene nuestro país. Y vamos a seguir de cerca, obviamente, todo lo que pase minuto a minuto. Iremos siguiendo nuestro programa clásico a la vuelta de un breve corte, pero con la atención puesta en lo que allí suceda. Ya volvemos. Bueno, muy bien, aquí estamos en Socio del Espectáculo, haciendo nuestro programa más habitual. Mándale un chururururu, mándale un poquito de fuerza que vamos a ver con la baita. Obviamente recuperando nuestro espíritu y siguiendo de cerca lo que está pasando en Rosario, que obviamente compromete a nuestros colegas que están trabajando ahí en Nelson Castro especialmente. Pero bueno, aquí hacemos el programa habitual. Y a toda la gente, también hay que decirlo, porque no lo mencionamos anteriormente. Los cuatro muertos, los dos taxistas, el colectivero y el chico. Y el playero, ¿sí? Y la gente está aterrorizada. Sí, seguro. Nosotros obviamente nos metimos en este tema porque tiene que ver con la parte periodística y por lo que pasaba con un compañero y porque pasó hace instantes, hace un rato, en el aire de TN. Pero bueno, estaremos con un ojo puesto ahí. Pero bueno, volviendo y tratando de recuperar y meternos un poco en los quilombos del fin de semana. Sí, obvio que todo queda frívolo al lado de lo que está pasando, pero también es el tipo de programa que hacemos nosotros, es divertirnos un rato, entretenerlos, acompañarlos, sin escapar de la realidad que obviamente no hay manera aparte de escapar de esta realidad tan dura que vivimos en tantos aspectos. Bueno, Jimena Barón. Sí, señor. Fuimos a encontrarla, Adri. La fuimos a buscar a Jimenita, que la verdad que tenemos muy buena onda desde hace un tiempo. Ay, por suerte, recuperamos la misa con Jimena Barón. Y recuperamos la misa con Jimena Barón. Está hasta acá. Sí, sí, sí. Estamos muy buena onda nosotros. Un día va a venir, ya viene diciendo. Venga, sí, la estamos esperando. Dice, según tengo algo para presentar, pero bueno, como siempre. Mi amor, tiene un carrerón, ¿te parece poco para presentar? Sí, tiene un carrerón. Bueno, pero la semana pasada volvió toda la polémica en torno a los cuerpos. La semana pasada, la anterior, un posteo de ella con esto de, bueno, la cuestión de los nutricionistas que te ayudan o no te ayudan. Gente que opinó al respecto sobre su cuerpo. Y también, particularmente, Homero Petinato. Por eso titulamos La furia de Jimena con Homero Petinato. Con Homero, que habló en la radio, ¿no? Que habló, sí, en el streaming. Sí. Y después dijo, bueno, ¿para qué me metí con esa? Él se desdicó. No es que se desdicó, pero aclaró. Ningún cuerpo. Está bueno hablar de ningún cuerpo. Pero bueno, de alguna manera, él también se metió en el asunto. Y esa le responde en esta nota a Homero en particular. Y habla del tema, además, exclusivo de socios Jimena Barón. Vemos en redes, bueno, cómo viene el proceso de la casa. Contanos. Estoy agotada. O sea, privilegiada, no me quejo, pero hay que estar ahí en la obra, ¿viste? Es larga. Todo lo que te dicen es verdad, que no termina nunca. Que la fecha que te digan es mentira y son dos meses más. Bueno, soy en esa. ¿No tenés fecha para mudanza todavía? No, cuando esté. Yo entro con flores. Yo no quiero ver ni un ladrillo, ni un polvo, ni una madera, nada. Así que hasta que no esté, no, no voy. Aparte se entra sin zapatillas, ya estoy como loca con el tema. Así que hasta que no esté, no, no nos mudamos. ¿Te puedo preguntar por lo que sucedió con Homero Petinato? ¿Qué te pareció? Vos habías publicado unas imágenes sobre el cuerpo y hablando como solías hacerlo en tus redes. No, yo no vi eso. Me llama la atención como que yo no hablé de nadie y simplemente salí a decir, che, loco, no hablen más de mi cuerpo y obviamente eso desencadenó que todos hablen de mi cuerpo. Así que no consumo esas cosas porque me dan bronca, honestamente, no me hago la superada. Si yo veo que están criticándome o hablando, me molesta porque cualquiera que me siga en Instagram sabe que soy una mina que entreno a una banda, que gasta mucho tiempo de su vida en alimentarse bien, que como un montón. Entonces cualquier crítica realmente me rompe las bolas. Por eso sé que hablaron unos pares, pero no lo vi ni lo quiero ver. Yo no hablo del cuerpo de nadie, yo hablo del mío, que no me gusta que lo pongan de ejemplo para nada. O sea, o lo ponen de buen ejemplo porque considero que lo soy o no hablen de mi cuerpo. Chicos, ya está, era más simple el mensaje. También ahora como que me quieran tildar en que como me hice las tetas y la nariz, soy una mina que cambió el cuerpo por eso. No, yo cambié mi cuerpo porque yo me rompí el culo para cambiar mi cuerpo. Entrenando, haciendo pilates abdominales. Y que se censure eso también o que se haga bosta de la gente que dijo, Che, yo quiero tener ese cuerpo. Y se peló el lomo para hacerlo, me parece una estupidez tremenda. Y que se hable como de la empatía de los otros cuando uno está preocupado por su cuerpo. Diciendo, Che, loco, a mí esto me hizo sentir genial. Como que lo comparto porque está bueno. Y en la vida compartí, ni que no coman, ni que se caguen de hambre, ni que hagan ejercicio todos los días. Yo les digo, si pueden, caminen, tomen agua. Entonces me parece realmente como una hazaña. Porque no soy ejemplo de una mina que dice pavadas o que pasa malos ejemplos. ¿Te acordás la charla que tuvimos el otro día en la calle? En el skate. Te pregunté por Daniel Osvaldo, sé que me dijiste que no querías hablar. Pero una frase que nos dijiste en ese momento fue que lo tenías blindado por tu salud mental. Yo el papá de momo lo tengo blindado como el papá de momo por mi hijo, por mi salud mental y tengo una vida hermosa. No, yo lo tengo blindado, te dije, porque es el papá de momo. Pero también dijiste porque habías recuperado tu salud. Necesité hablar de ciertos temas que eran temas míos como mi historia como mujer. Y de ahí me di toda la licencia del mundo porque siento que cualquier mujer y cualquier hombre que tuvo un vínculo con alguien tiene toda la libertad de sanar, expresándose, contando lo que le pasó y buscando apoyo también en el afuera. Él, como papá de momo, yo nunca ventilé nada. Y yo me quedo callada por Morrison. Y a mí también me hace mejor ser así, ser mamá de esta manera, digamos. ¿Se entiende? Eso es algo que lo hago por mi hijo. Muchas veces sería mucho más fácil ventilar y que la gente patice y te diga, sos una genia, sos una... No lo necesito. O sea, tengo un vínculo hermoso con momo, somos muy felices. Y es algo que... Que es la historia de momo. Que si momo cuando es más grande quiere hablar de su papá, de cómo fue, de cómo no fue, o lo que sea, lo tiene que elegir él. ¿No mantiene ningún tipo de relación? O, bueno, al tener un hijo en común, el hecho de, bueno, vos te vas con momo ahora o ningún tipo de charla? Nada voy a decir, pero creo que se sabe mi predisposición con respecto a hijos, sus otros hijos, otros vínculos. Yo soy como los Campanelli. ¿Tú predisposidad? ¿Tú parte? De mi parte siempre, sí. ¿El otro lado no? Yo por mí haría asado de 40 con hijos de antes, de después. Pero bueno, está ahí. ¿El otro lado no? Ni idea. ¿El otro lado ni idea? Qué piola, eh, para hablar de todos los temas, ¿eh? Está muy bien, aparte de lo que dice, que se la escucha muy bien. También está copada. Está copada para hablar. Está segura de lo que piensa y está segura cómo actúa. Entonces ahí puede decir lo que quiera porque está con convicción. Bueno, pero obviamente que no habla del papá porque en algunos momentos sabemos que está un poco ausente. De alguna manera ella lo ha expresado con algunas cosas del colegio o actos y demás. Pero bueno, más sano para el niño que ya lee redes también. A ver, subir una foto para una fecha puntual y exponerla en Instagram no quiere decir ser un papá presente porque muchos hacen eso. Y con respecto a Jimena, me parece lo más saludable lo que está haciendo. El contacto tiene que ser el mínimo. Porque es una persona que lo dañó mucho. Entonces cuanto menos contacto tenga, mejor. Obviamente hay un mínimo de contacto que tiene que tener porque tiene un hijo que todavía no. Y dice todo lo que calla, ¿viste? Dice yo callo por Morrison. No, lo que calla. En estos casos, uno fue aprendiendo a lo largo de los años, se llama contacto cero. Contacto cero implica eso. Implica, o sea, por más que uno, está bueno lo que ella dice, a mí me encantaría los campanellos y uno, otro. Pero lamentablemente a veces no se puede y para que eso pase se necesita de dos partes saludables. Porque si hay una de las dos partes, no está sana mentalmente, estoy hablando, ¿no? Porque suelen ser personas tóxicas, como es de público conocimiento y además está muy a la vista el caso del papá de Morrison. Entonces ya no le quedó otra que ir por este camino. Y yo pensaba recién mientras la escuchaba, que la veo cada vez mejor a Jimena y que por supuesto ha recibido todo tipo de críticas porque ella ha decidido exponerlo, porque lo hizo a través de su música, porque lo hizo en notas, lo hizo en programas de televisión, hizo lo que pudo. Es parte de sanar. Es parte de sanar. Y cómo uno, ya ahora que ha pasado tanto tiempo, no sé cuántos años tiene Morrison, pero es un hijo. Sí, ya le tiene como siete, ocho. Pero bueno, han pasado muchos años. Cómo ahora se la escuche, vos decís, es una mina íntegra. Cómo esta historia de vida y esta experiencia, o este vínculo, esta relación con este hombre, la ha fortalecido tanto, ¿no? Y además, hay muchos que la contacto cero, ¿cómo haces con el? No, 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 no. Igual, aparte, ella canaliza todo con la música. Se escucha el último disco de Jimena Barón. Por eso es el próximo disco. Hace catarsis ahí. Le habla el loco, le habla a la araña, le habla a todo. A todos. O sea, todo lo que hizo es embasar. La cobra, la araña. Hay muchos, los escucho criticarla por la recaída, porque en la pandemia que volvió, es parte del proceso también. No es fácil salir de ese tipo de relaciones. Y las recaídas son parte de esta organización también. En algún momento va a poder superarlo por completo. Bueno. Muy bien, Jimena Barón, te mandamos un cariño. ¿Cuánto venís, querida? Se te ve bien, se te ve bien. Esto que fue en Ginebra, que hicieron todo el desfile, ¿no? Sí, el barjui, que Ginebra presentó su nueva línea el viernes, y bueno, estuvieron todos. Qué bien. No todos. Menos Guillermina, mi amor. Quieren venir a hacer un escandarón. Nos la invitaron o no quiso ir. Todos los que querían. Ah, no le importa, Guillermina, ya. Sí, y volviendo Osvaldo, ¿no? Que esto que ella no habla. Viste que otra vez sacó todas las fotos con Daniela Panecer. Otra vez. ¿Qué pasó, Rodri? ¿Vos sabés qué pasó? ¿Otra vez? Yo no sé qué pasó. Atención. Pero otra vez, a pelota, ¿qué se sentía? No nos da el tiempo que cuando llegamos a una información ya la dijeron. Sí, ya se ponen todas las fotos él de... Esto es parte de lo mismo, es parte del manual. Es parte del manual. En un momento se enoja, la hace sentir vulnerable, borrando todo o quitándolo, y después aparece de nuevo. Entonces ella vuelve ya con menos autoestima. Esto es de manual, chicos. O sea, como que él, entendés, le mella la autoestima, lo que dice, la toxiquea, y después ella vuelve toda apagadita, ¿viste? Vuelve toda asustada. Pobre tío. Qué tipo, qué tipo, chico, qué tipo. Y eso que la foto dice, la tenés que eliminar una por una. No, las archivas, las archivas. Las archivas, las archivas, las desarchivas. Vos pones, en vez de borrar, pones archivar. Y en algún momento querés volver a sacarla, vos la volvés a sacar y aparece el feed como antes, claro. Eso lo hacen cuando querés. Vos sabés que no va a ser definitivo, vos sabés que no lo vas a eliminar completamente. Nancy frizó unos cuantos. Yo lo frizo directamente. Pero entonces la deja ahí y después, bueno, vuelve toda la noche. La ley de hielo, mi amor, la ley de hielo. Cuando se pone archivado, cuando Osvaldo archivas, porque ahí dando vueltas a un amante, ahí me escribió otra persona de fin de semana que es un intercambio. ¿Qué te dijiste? Chicos, disculpen, pero cuando hay intercambios, mensajitos privados entre Osvaldo y otra mujer, que es Daniela Ballester, pasa esto. La archiva. Sexting. ¿De qué trabaja, Osvaldo? Está el pedo todo el día. No, no, no. ¿De qué trabaja? Es rotero. Mucha plata. Mucha plata. Se te va a presentar toda la banda. Se te va mucha energía. El fútbol le dio mucha guita o no. El fútbol le dio mucha guita. Pero no es riz. Ah, es millonaria. Pero voy al punto. El punto que dice Mariana es correcto. Cuando tiene mucho tiempo libre este tipo de personas, tiene tiempo para pensar lo que pasa. Esa no para, no para. Un psicópata libre es tremendo. Un psicópata libre es terrible. Qué desgaste. He conseguido un laburito. Lo pienso y me agita. Escuchame una cosa. Bueno, nos vamos a meter ya con el informe que preparó Mati Vázquez sobre la estafa en torno a Gilla Murano. Ese personaje tan enigmático, tan emblemático, que ni siquiera sabe cuándo murió, ni cómo murió, ni dónde está su cuerpo. Que envenenó a sus amigas, que estuvo presa. Y que tenía, aparentemente, que acá lo mostramos en Escandarones como una curiosidad, la venta, el remate de las tazas con las cuales le daba el té envenenado a las amigas, parece que no eran las tazas envenenadas. Ah, eran truchas. Eran truchas. Ya nos cuenta todo Mati Vázquez. Divertite y viví una experiencia única con Betson. Porque Betson es el sitio de apuestas online más divertido de la Argentina. Podés jugar a los mejores slots. Casino en vivo, blackjack y por supuesto, las mejores cuotas deportivas. Además, duplican tu primer depósito hasta 100.000 pesos. Ya sabes, jugar responsablemente en Betson, tu sitio de apuestas online. Decíamos, un personaje, la verdad, enigmático, que ha sido invitada a lo de Mirta Legrán, ha sido objeto de un capítulo de Mujeres Asesinas, Gilla Murano, la envenenadora de Montserrat. Te ponemos en situación y después te contamos, te actualizamos el tema de la estafa. Su hijo, un estafador, Gilla Murano, informe. Socio del espectáculo llegó al barrio de Montserrat. En este edificio, en el piso sexto, 19, vivía la envenenadora de Montserrat, Gilla Murano. Hoy, en exclusiva, para socios vamos a contar un escándalo que sale a la luz sobre la producción cinematográfica, el documental y la serie de Gilla Murano. Una productora compró los derechos y esa producción hoy empieza a demostrar lo que se esconde detrás de un acuerdo que tiene muchas zonas oscuras. El conflicto de la serie Gilla Murano por primera vez en Socios del espectáculo. Ustedes saben que en la historia de la criminología se llamó el caso Gilla Murano o la envenenadora. Si es verdad lo que dice la justicia y por lo que la condenaron, la señora María de las Mercedes Bola a Ponte de Murano sería la primera asesina serial de la historia. ¿Usted siempre sostuvo su inocencia? Soy inocente, señor Gelbur. Y lo voy a sostener hasta el día de mi muerte. No he matado. No soy una asesina. No soy una asesina. Mariana Mercedes, usted conocía a las tres víctimas, ¿no? ¿Cómo no? Dos eran amigas, una una pariente, una prima segunda mía. Las conocí a las tres. Almuerzan hoy con la señora Mirta Legrano. La señora Gilla Murano estuvo presa, acusada de envenenar a sus amigas. ¿Quién fue es ella? Una mujer sin límite o como dijo Karina acá que la interpretó en el musical. Una mujer sin alma si es que eso fuera posible. ¿Usted puede creer que una madre puede decir a un hijo que es culpable? ¿Le parece? No puedo hablar de mi hijo porque ya está perdonado. Yo le soy sincera. Para mí es el dolor más grande que tengo. Porque yo digo, muchas madres lloran a un buen hijo muerto, ¿no? Yo estoy llorando a un mal hijo vivo. Le arruinó la vida a mi viejo, intentó arruinármela a mí, pero bueno, tuve por ahí la capacidad de discernir qué camino quería seguir. Este juego de té estaba guardado en un modular, no se usaba. Gilla abrió el modular, tomó una de estas tacitas, preparó un té y se lo llevó a Nilda Gamba. Volvió con la taza y al otro día Nilda Gamba murió. Si los anteojos de barrera salieron 20 mil dólares, esto mínimo le tenemos que sacar 10, 12 mil dólares. De ahí para arriba. Este juego yo lo certifico que es el original, que es el de Gilla Murano. Sí, claro. Y la primera vez que experimenté en mi vida sentir la pérdida de un ser querido fue cuando murió Nilda Gamba. Nilda Gamba murió con una de estas seis tacitas. Bueno, muy buen informe que recuerda el caso, obviamente, lo que fue Gilla Murano en los medios cuando dio reportajes después que volvió a recuperar la libertad. Y después lo que pasó con las tazas, esto último, que enmarca una estafa. ¿Por qué aparentemente, Mati? Perfecto. Para reducir, arranca la historia de la siguiente manera. Enero y febrero del año 1979 se presenta Gilla en la casa de sus amigas. Las termina envenenando. La justicia lo comprobó, le dio una condena. Una condena que fue en el año 1985, condena perpetua. Pero en el año 1993 le imputan la condena, sale en libertad, da la nota con Mirta Legrán y ella muere en el año 2014. ¿Qué pasó? Se arma una historia en relación al misterio que tenía Gilla. Su hijo Martín vende los derechos para hacer un documental, una serie, una película a tres productores. Esos tres productores, hay una persona que va a dar la cara que es Laura Parra. Y dice, yo le compré los derechos para hacer un documental, pero cuando se estaba por vencer el contrato de los cinco años que tenía de exclusividad para hacer una realización audiovisual, me doy cuenta que Martín Murano estaba negociando con otra plataforma antes que se vence al contrato. Y a partir de ahí yo empecé a hablar con él y me confesó que las tasas en teoría no serían en potencial las originales. Esas tasas que vendía Mercado Libre a 15 millones. Sí, exacto. Ese juego de té. Ese juego de té. Sí, no, pero no. ¿Siguen vento o alguien lo compró? Esa es la palabra de la productora que vamos a conocer ahora que es Laura. ¿Qué pasa? Laura me dijo, sí, se había subastado. Claro. Hablé con Murano, hablé con Martín y Martín salió con los tapones de punta diciendo, ¿qué le pasa a esta mujer Laura? ¿Por qué sale a hablar ahora? Bueno, a ver, vamos a ponerlo. Hay dos situaciones. Por un lado, él vende los derechos a tres personas distintas para hacer audiovisuales. Exacto. Uno puede ser una serie, uno puede ser una película. Escribe un libro también. Uno puede ser un documental. Escribe un libro. Por el otro lado aparece el tema de las tacitas. ¿Quién las vendía? Son muy pesquitos. 15 millones de pesos, aparentemente. Y también, por otro lado, nos llega que alguien, no sé si del Mercado de las Pulgas o alguien, en Mercado de San Telmo. En Mercado de San Telmo. Alguien reconoce esas tazas cuando él las pone y dice, pero estas tazas... Son mías. Las compramos hace poco. Vino a alguien, las compró hace poco por 10 mil pesos. Bueno, ese es el punto. Murano me jura que son originales, que él puede dar fe que son originales. Pero acá el escándalo comienza con esta supuesta estafa, por un lado de la serie y por otro lado de las tazas. Pero él tendría que tener alguna foto de la época donde Gillo hubiera... No, pero ¿cómo comprobás que fue la misma taza? No, en el momento no había fotografía. Que la taza es la que le envenenó. Claro. ¿Cómo hacer que la taza es la manera de mostrarlo? No había fotografía. ¿Cómo es memoria, memoria, vitia, se llama eso? Cuando vos, el protagonista, se saca una foto. Ah, claro. Con morabidia. Claro. Con la gorra, capaz que haya algo de... Pero capaz que en algún cumpleaños de la familia se veían esas tazas, algo que acredite. Bueno, la condena que fue en 1985 tiene fotos, tiene registros de lo que fueron las tazas originales. En el juzgado debe estar, por supuesto, bien numerada esa cantidad de objetos que utilizó para matar a sus amigas. Bueno, Laura Parra, una de las que se considera estafada por Martín Murano por haber adquirido derechos para producción audiovisual sobre la vida de Gilla y luego que ellos han sido cedidos a otra persona. Nos dio esta nota. Quiero que la gente te conozca y que me cuentes por qué hay un escándalo con el hijo de Gilla, con Martín Murano. Bien, bueno, yo soy parte de la sociedad dueña de los derechos para realizar tanto serie, película y documental sobre la vida de Gilla Murano. Los derechos se adquirieron para negociación, como siempre digo, se adquirieron para negociarlos hace cinco años. Estábamos por llegar a la finalización de ese contrato y claro, yo entro en comunicación con Martín Murano de una manera, digamos, infiltrándome porque por datos y bueno, y este medio es muy pequeño y se sabe todo, pero Martín Murano estaba negociando el documental por su cuenta, fuera del contrato. Vos te enteras que Martín Murano habría estado negociando antes de finalizar el contrato directamente, él por su cuenta, con Rolix. Sí, el documental. Es decir, paralelamente al cederle los derechos ya estaba negociando él. Sí, correcto. Él me hace la propuesta, ¿sí?, de dejar que se venza el contrato y seguir con él de manera más pequeña, digamos, que la sociedad sigamos siendo solo nosotros dos. Que le fallas a tus socios. Claro, entonces yo le sigo la corriente, digo porque Martín va a salir a mostrar los chats, o sea, y los chats son verdaderos, existen. Ah, él va a salir a responderte diciendo que estaba negociando con vos paralelamente. Claro, pero, o sea, yo tenía que encontrar, digamos, de dónde venía esta negociación. Le seguiste el juego. Sí, entonces cuando yo obtuve toda la información, bueno, ahí hablé con mis socios y dijimos, tenemos que renovar ya, porque él va a llevar a cabo todo por lo que venimos trabajando durante estos cinco años. ¿Van a tomar acciones legales? Mañana tenemos reunión en producción. ¿Van a poder decidir de tomar acciones legales contra...? Pero la película continúa, ¿eh? ¿Tenían ya la actriz pensada para encarar a Cilla Murano? Sí. ¿Quién es? Bueno, hay una actriz tentativa, que es Carla Peterson, que puede llegar a un no afirmado contrato, pero... ¿Hablaron con ella? Sí, sí. En ese momento donde vos empezaste a hablar con él, tuviste información bastante fuerte sobre otras negociaciones que él habría hecho, y hay una noticia que tendría que ver con la supuesta subasta, una subasta de la colección de las tazas con que habría matado Cilla a sus amigas. Tengo entendido que la subasta existió, que hay un comprador, pero bueno, ¿de dónde provienen? Deberían preguntarle. ¿Tenés conversaciones que demostrarían que no son las originales? Bueno, esperemos. La subasta sí existió, fue pública, o sea, salió en la televisión, la hizo pública él, pero el origen de las tazas, yo no lo sé. No, no, fue pícara, muy pícara, no lo voy a decir pública, muy pícara, muy pícara, me parece que ella ha tenido alguna que otra conversación con Martín Murano, el que sabe que esas tazas no son nada, no tienen nada que ver con la pobre Gilla. Y da un dato que ahora... La pobre Gilla, la pobre Gilla, acaba de explorar la rita. No, pero es esa mía de la pobre Gilla. Las tazas no deberían haber sido secuestradas, porque a ver, es el arma homicida, o sea, lo que está dentro de la taza, lo que está... Igual yo acá abro un debate, para mí, ¿ella las envenenaba con bombas de crema? No, pero ella había terminado... Cianuro, ¿no? O sea, lo que estaban en la comidita... Las tazas las carga el diálogo, chicos. Están mujeres asesinas, tenés la escena donde muestran cómo... Esa le pone, inyectaba en bomba de crema y bomba de pastelera. Pero, mira cómo mataba Gilla. Esto es un documento, mira. Mirá cómo mataba Gilla. A ver, atención. Está muerta acá. No, 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 no. ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Una ambulancia, por favor! ¡Auxilio! ¡Cállame, ¿qué le pasó? ¡Cállame, no reacciona! ¡No reacciona! ¡Hay que llamar a una ambulancia ya! ¡Déjame, sí, que yo la llamo! ¡Ay, Dios mío! ¡No la dejes sola, por favor! ¡Señora Cállame! ¡Háganle un masaje en el pecho y que no se traguen la lengua! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Una ambulancia, por favor! ¡Una ambulancia! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Señora! ¿Pero cómo puedo saber yo lo que le está pasando? Si los médicos son ustedes Ya se lo dije Tiene dificultad para respirar Ya deberían estar aquí Por favor, vengan ya Nacha, Nacha cuando encuentra a una de las amigas Que interpretaba a Lucrecia Capello Una queridísima actriz Que ya no vive Bueno, allí el momento en que ya la mujer moría Después de haber sido envenenada Y ella buscaba el pagaré porque como le debía guita Lo que quería era recuperar el pagaré Recuperar Y ahí dice, ahí se llamaba el Cipec en esa época Porque todavía no estaba en examen Estaba el Cipec en ese momento Pero bueno, la teoría es Las envenenaba en el té Un té de hierbas Un té de hebras Un té en saquito O las envenenaba con las masas Lo famoso eran las masas No quiero decir que confitería era Porque cambiaba la estrategia Era masa Esperá que vemos lo que pasaba en Mujeres asesinas Con las masas asesinas Mirá ¡Gracias! Mujeres asesinas ¡Gracias! En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse Bueno, ahí se veía exactamente como según mostraba Mujeres Asesinas, que bueno, estaba basado en la causa judicial, ella inyectaba el veneno en la masa Pero bueno, el juego de té es parte de todo el operativo No te van a dar la masa, no te van a vender la masa Se hablaba que ella manejaba diferentes formas de asesinar a sus amigas, nunca por ejemplo nunca lo hacía en su departamento de Monserrat, ella siempre iba de visita, y el efecto del veneno Por eso llevaba masas No llevaba la tacita de té, no era de ella no le pertenecían, eran de las amigas de cada una de ellas Pero qué pasaba ¿Para qué venden las tazas? El efecto del veneno tardaba a veces 24, 48 horas Entonces una amiga le decía te sentís mal, venía a casa y ahí ella hacía la negociación para recuperar esos pagarés que era la plata que le debían Ella se basó en el libro, en el cuento de Cortázar Circe, que es el cuento que la novia mata a su prometido con veneno de cucarachas Cucarachas, todas así cortaditas las iba inyectando en masas El veneno Ese es un libro, es un cuento de Cortázar muy conocido, en el que se inspiró Shia para matar después Y esto es en el marco de la típica época de Plata Dulce, años 78, 79 donde ella trabajaba y decía vos dame la plata, yo te la hago rendir más la pongo a tantos y durante todo el tiempo cuando las amigas le empiezan a pedir la plata y dice vos yo querés la plata te perdés todo el interés porque el interés, bueno Las envolvía Típica época de Plata Dulce Martínez de Goff, ministro de Economía Hermoso De esta nación Y bueno, y el gobierno militar era quien tenía el gobierno en ese momento Bueno, en ese marco Sucedieron las muertes Shia Murano Bueno Laura Parra, que fue justamente esta productora que entrevistó Mati y se siente estafada por Martín Murano decía en la nota que para una serie están pensando o apalabrando a Carla Peterson La fuimos a buscar a Carla Peterson No tiene la más puta idea de este proyecto No tiene la menor idea Pero sería una gran actriz para ese papel ¿Quién es Shia? Es casi una asociación ilícita porque el hijo vende tazas que no eran La productora promete actrices que no son Señores Y Mati Y Mati dice que Atención Mirá el mensaje que me llega ahora Lo voy a leer En este momento En este momento Perdón, pero es un mensaje que tiene que ver con alguien que me dice También la misma persona que habla que compró los derechos habría utilizado a un guionista para empezar a escribir un guionista y nunca le pagó Es decir, nadie se salva en esta situación ¿Quién vive? Está concatenado ¿Quién vive? Bueno, vamos a ver a Carla Peterson que nos habla de la obra de teatro que acaba de estrenar Reverso en el Paseo de la Plaza y después le preguntamos sobre el proyecto No sabe No sabe No sabe ¿Cómo estás? Bueno, con Reverso, contanos Muy contenta Estrenamos una obra hace muy poquito Reverso en el Teatro La Plaza con el Enco Divino Una obra muy especial Muy particular para el teatro comercial Pero bueno Que la gente que ya la vino a ver le gustó muchísimo Así que la súper recomiendo que vayan al Teatro La Plaza a verla Y también estrené Estrené Terapia alternativa Teatro La serie y aparentemente se viene una película de Gilla Murano ¿Esto es así? ¿En serio me decís? Eso es lo que leímos No ¿Me van a ofrecer una película? No, ¿en serio? Te lo juro Ah, vos no sabés nada todavía No, te lo prometo Te lo juro que no Leímos una peli de Gilla Murano que ibas a estar vos y Erika Rivas haciendo diferentes momentos de la vida de ella ¿En serio? Mirá que interesante Pero te lo prometo que no tenía idea Bueno, te gustaría si te llegas a propuesta es interesante Sí, sí Nunca no sé si hice alguna vez un personaje como biopic No sé cómo se llaman Pero podría podría ver Tal vez esté por suceder y vos me estás dando una re buena noticia para mí porque la verdad que es una gran noticia siempre un nuevo desafío está buenísimo estaría buenísimo Aparte de encargar a una persona real Sí, sí, sí Pero bueno ojalá y que les vaya muy bien y que nos vaya muy bien a todos Muchas gracias Te esperamos en el piso Dale, bueno, dale y yo los espero en el teatro Vengan, vengan a verlo que les va a gustar es muy interesante Bueno, vamos a ir a ver con Adil Reverso prometido acá y la esperamos para hacer los Escanda Peterson Escanda Peterson Sí, bueno ¿Cómo le cambia la cara a Carla Peterson? Que no tenía ni idea La verdad que el físico rol la Laura Parra le pegó ahí Fuera de chiste Está re bien para hacer una silla ¿Cuánto salió comprar los derechos de silla? 12.000 dólares Ajá A partir de ahí cualquier situación audiovisual que salga tienen que volver a poner 12.000 dólares por si fue un documental una serie o una película O sea, cinco años es una buena historia A ver el día que fue a lo de Mirta y le llevó a las masas para cerrar Silla la real Silla Silla ¿Lo tenés? Vos calate no digas nada porque tenés cara de pícaro Hay que hacer una comedia es muy graciosa Yo, mire yo voy a comer una que me alegro Ay, chiquita Me alegro Me alegro ¿Llegó por el pícar? Sí Ustedes son testigos vos sos testiga como decía una Clara que yo tenía vos sos testiga también Ay Si no vos No, esto engorda todo No, yo agordé Si vos tenés un pícico No, 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 engorda No como porque engorda No como porque engorda No, me llévelo No, después la coma El chico de cámara se ríe Cuando el cámara se ríe porque es gracioso No, no, no no tengo ningún La otra vez estabas Drey No tengo ningún pero el señor y yo y ella presenta masas así pone a la mesa masas cuando ya terminábamos de almorzar Entonces Drey le dice ¿Usted no se ha dado cuenta de una cosa, señor? Ahora, ¿qué es Drey? Y le dice que Gilla no ha probado las masas que usted ha puesto Y le dije pero Mirta ¿Cómo las voy a probar? Si yo te he traído como diciendo no, yo no me quiero matar No, pero usted la primera vez que nos vimos me dijo si yo estaba en la cárcel y veía el programa y vos dijiste a ver si trae las masas si están envenenadas que eso me reprochó que yo lo había dicho que puede ser que lo haya dicho Bueno, aquí está ¿No quiero una masita, doctor? Bueno, Gilla Mirta no la comió la masa No la comió todo bien pero no la comió Engorda, dijo Engorda Sí, igual Gilla hay que decir negó hasta la idiotez Negó siempre haber matado a su amiga Negó, negó y negó hasta el día de su muerte Tremendo Bueno, seguiremos con el historio abrimos una puerta acerca de una posible estafa con respecto a los derechos de la biopic de Gilla Murak Con el paso de los años los cartílagos y el colágeno van cediendo y también las articulaciones se van desgastando generando dolor y pérdida en la movilidad Te presentamos Revildex Mira Vos sabés que mi médica me recomendó un nuevo producto Te presento Revildex que actúa evitando y retardando ese desgaste en las articulaciones una fórmula con extractos de palta y soja que es el tratamiento más recomendado por los médicos en Argentina Revildex Riquísimo Bueno Mary del Cerro la enemistad de Paula Isaia y también el proyecto Margarita obviamente donde ella es parte de esta nueva ficción de Cris Morena de todo habla en esta nota exclusiva de socios Quiero que nos cuenten primero un poquito sobre Margarita Ay sobre Margarita no puedo hablar mucho No, no, no falta muy poquito para que hable quien tiene que hablar que es Cris Morena la mismísima Cris Morena Solo te puedo contar que estuve viviendo en Uruguay el año pasado de julio a diciembre grabando con un gran elenco y muy contenta con la experiencia de haber vivido afuera en Uruguay durante seis meses que fue todo un movimiento me mudé con mi familia mis hijas y muy contenta también de volver a mi país que amo tanto ¿Cómo fue el proceso de grabación? ¿Un poco? ¿Cómo fue estar con esos compañeros? ¿Volver al mundo de Cris? Bueno, volver al mundo de Cris imagínate o sea yo que estuve tres años en Casi Ángeles y que desde ese momento que no volví a trabajar con ella muy contenta porque nada la amo a ella y todos los proyectos que haga feliz de poder estar y bueno también forjamos ahí una lindísima relación con Isa Macedo que yo no la conocía grabamos muchas escenas juntas así que nos conocimos mucho más ahí en Uruguay que estábamos las dos como muy solas entre comillas entonces bueno grabamos todo el día se daba ir a comer juntas de vernos bueno y un gran elenco que ya van a conocer viste que armaste un lío con tus botas porque publicaron una foto que dijeron se reencontraron Paula Chávez y se dirán jura por Dios que me acabo de entrar por una de las notas que nada que se había armado esto de las botas no, no sabía bueno vos tuvieron una foto que estaban pegadas las botas y dijeron ay mira se reconciliaron Paula Chávez y se granara bueno porque teníamos las botas puestas en el desfile ¿sos amiga de las dos? si yo tengo la mejor nada no me meto no me involucro porque de verdad me parece que son temas de gente grande gente adulta son las dos gente grande me parece que se super respetan entre ellas también y está todo más que bien ya estamos grandes como para digo a veces uno tiene diferencias y pasa por diferentes momentos en la vida procesos y las cosas bueno van mutando van pasando que se yo te pregunto si sos amiga de las dos porque capaz cuando sos amigo y se pelean dos amigos tuyos intenta uno quizás conciliar o que se acerque no no sé si de tu parte en algún momento lo intentas no, si yo soy una gran conciliadora en general en la vida siempre lo fui con mis amigas y demás pero bueno hay veces que que cuando hay diferencias con otra persona o no y son cosas por ahí como te digo de gente grande y de cosas que a uno le suceden uno no se puede meter ¿no? como que a veces te pasan las cosas o no te pasan pero de vuelta son temas que no me corresponde hablar no me meto no opine nunca y no lo voy a hacer tampoco porque no no tiene que ver conmigo es bien no se mente porque si es amiga de las dos ¿qué va a hacer? y situación incómoda ¿qué es al medio? no, que es una situación incómoda justamente y es difícil te sacó foto con la china con la que estaba en amistad también después de lo del Wanda Gait te sacó foto con la china y le cumple la china les mandó un feliz cumpleaños y así que reconciliación ahí sí bueno, voy a los escalones arrancamos ya escalón número 5 porque vienen muy potentes y con muchos tonos con muchos climas con muchos colores hay de todos los escalones hay para reírse hay polémica el 5 se llama el duelo de los hijos de Tinelli ¿por qué? porque como se supo hace un tiempo Tinelli vendió la famosa chacra de Skelly sí aquella casa la de la cuarentena sí, la casa de la cuarentena la casa de la polémica donde ha pasado momentos también felices la familia Tinelli Tinelli se desprendió de esta casa de esta chacra en la Patagonia donde se vivió aquella historia de de la cuarentena de la valija del viaje tan tan polémico la valija gay exactamente que ya vamos a recordar le decimos el duelo de los hijos de Tinelli porque si bien esto pasó bastante inadvertido la venta de esta chacra fue a fin de año se dijo pero tampoco se ahondó mucho los posteos de los hijos de Tinelli son de un dolor son de dolor pasaron toda su infancia porque pasaron su infancia esta casa la compartió con Paula de hecho la separación claro porque la separación esta casa quedó parte de Marcelo y parte de Paula viajaba muchísimo Paula es muy del sur ella le encanta viajaba mucho utilizó mucho esta casa los chicos crecieron así pasaron su infancia ahí bueno Marcelo lo compró como un lugar de pesca abandonado después obviamente se construyó esa mega casa y recordemos un poquito ahí estamos viendo imágenes ¿no es cierto? del lugar feliz noche esa hermosa casa bueno esa casa se vendió taca 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 aparece la morlaca y Tinelli la cobró ah muy bien pero sí lógico es el dueño ¿habrá compartido la mitad con Paula o ya sería todo exactamente sí sí eso era parte del divorcio eso era parte del divorcio bueno pero recordamos que Tinelli se fue para allá cuando se declara la cuarentena obligatoria cerrada en pandemia que supuestamente iba a ser por pocos días 15 días se acuerdan que iba a ser una cuarentena corta y hay mucha gente que se fue a los country por ejemplo pensando que después volvía aprovechando antes que se declarara y Tinelli se fue un poco más lejos que un country y se fue a este gel y eso fue una polémica y ¿qué decía Tinelli cuando llegaba a esta casa en plena cuarentena? recuerdan remember somos habitantes de esta provincia también entendimos después de haber hablado hoy con el gobernador también y con el secretario que no había ningún tipo de problema en que pudiéramos venir y sentía que que mi familia en este momento estaba bueno sobre todo con chicos adolescentes que así como hay gente que se va al country en Buenos Aires o cerca de Buenos Aires o va a sus casas a pasar este este confinamiento o este aislamiento que va a dictar el gobierno nacional lo que lo está dictando nosotros lo pudiéramos pasar acá en Esquel así que vamos a esperar en nuestra casa sin movernos de nuestra casa los días que sean necesarios bueno aquellos se acuerdan que empezó como una cosa bastante cuestionada ya de entrada por eso tuvo que dar todas esas explicaciones apenas llegó y la cosa se fue complicando con el correr de los días sobre todo cuando Clarín publicó dos notas que le costaron además una interna grande con Tinelli esta es la segunda abrigos y chocolates la nueva sospecha sobre el contenido de la valija que recibió Tinelli en plena cuarentena por el coronavirus en la Argentina porque fue un helicóptero a Esquel a llevar una valija sanitaria para Tinelli ya cuando los días fueron pasando y él necesitaba cosas él dijo sobre todo medicamentos él dijo habló de medicamentos no especificado no se especificó pero bueno era un tema un poco más delicado que es exactamente había una guerra también entre el medio y Tinelli en ese momento y había muchas la otra nota la primera fue esta que sigue a continuación ¿cómo fue autorizado el vuelo de Marcelo Tinelli? la historia detrás del escándalo de la valija la empresa dueña del avión dice que cumplió con todos los requisitos de la NAC su dueño Luis Grande que es un hombre que alquila aviones en general y tiene todo ese negocio charters privados asegura que alcanza con avisar que el vuelo era para llevar medicamentos para que sea autorizado porque muchos decían ¿cómo autorizan un vuelo para que Tinelli lleve chocolates? porque se encontraron chocolates entre otras cosas en una valija en aquella situación donde todo era de una suspicacia enorme mucha sensibilidad mucha sensibilidad porque bueno estábamos pasando un momento gravísimo y la cuarentena se extendía ya cuando la cosa se puso espesa Tinelli dijo esto las valijas perdón las valijas o los vuelos que se hacen para trazar enfermos órganos medicamentos pagados por el Estado nosotros al contrario lo único que hicimos es seguir un tratamiento médico estamos siguiendo con mi hija también que no teníamos los medicamentos y lo único que pedimos fueron los medicamentos a Buenos Aires y pagamos un taxi aéreo que lo trajo hasta Catequil nunca hubo ni vuelo humanitario ni nada que se le parezca vuelven a hacer eso vuelven a hablar de esto no te voy a contestar pero bueno digo es un tratamiento de salud de tu hija es un tratamiento no sé ¿puedo preguntar cuál es? es un tratamiento de salud que lo tiene hace unos años nada más un tratamiento de salud pero como es algo privado prefiero por eso te lo trajo por eso también que no se podía trasladar nada que la gente no podía trasladarse a ver a sus parientes pero él contaba que era en ese momento y después eso también quedó como la nada no está de más aclarar eso porque no pareciera que el Estado no, no, no era privado le dio una mano lo cierto es que bueno el Estado lo autorizó a través de la NAC eso fue lo que se cuestionó en su momento no que lo pague el Estado sino que lo autorice que lo autorice exactamente bueno ¿por qué retrotraemos esta historia? porque la casa se vendió como decíamos y los que están de luto son los hijos de Tinelli aquí el posteo de Francisco Tinelli oh mira vos este es el breve sintético resumen de lo que fue el viaje de despedida a la casa de mi vida porque los chicos hicieron sobre fin de año o la familia con Paula y los amigos exactamente con su madre y con amigos un viaje de despedida por la venta de la casa junto a mi mamá y dos amigos de la vida a quienes adoro un viaje lleno de simbolismo se escribió el hijo de Tinelli un viaje al pasado un mimo a la memoria lugar que me formó como humano lugar que me regaló la infancia más brillante y amorosa que pude haber deseado fue totalmente necesario ir hacia allá agradecerle hablar en silencio con el lugar no sabemos si el lugar le respondió pero él habló y decide lo mucho que lo amo como en algún momento dije quien quiera conocerme que primero vaya ahí ahí encontrará mi esencia en su estado más puro alguien que habla muy poco en general con la prensa obviamente pone un posteo muy sentido mi alma pone y luego enumera 10 fotos que publica con lo más lindo que nunca la luna iluminando el lago la vela dando la luz a la casa fénix y su ojo reencuentro con Tito mailín con sus coilmillos debe ser un perro tótem en su hábitat san francisco en mis manos mañana en el bosque vamos a ir viendo las fotos a ver o no están ah este bueno este estaban ahí justamente distintas fotos del posteo y la palabra de sus hermanas en casa en la naturaleza en su estado esa casa pone candelaria que se suma al posteo del hermano por eso le hacemos el luto el duelo de todos los hijos de Tinelli esa casa es la naturaleza en su estado máximo pocos valoran el contacto con ella pocos la aprecian pocos la respetan y pocos sienten empatía pero vos sos uno de ellos y me hace muy feliz le dice a su hermano está pegando un palito a candelaria de paso ¿no? triste ¿a quién le pega querida? y no sé a alguien le está pegando acá ¿quién es el que no la valoró? pocos la respetan pocos la respetan sos un afortunado porque no saben de lo que se pierden no pierdas esa sensibilidad bro la vida es mucho más hermosa así te amo decime que sos de Pisis sin decirme que sos de Pisis en referencia a su hermana claro muy sensible y luego también el posteo de de Micaela están las dos hermanas mayores de él esa casa el video con Tito me dieron ganas de llorar porque bueno él va subiendo distintas distintas postales y ahí la despedida de los hijos de Tinelli de la casa que finalmente se vendió en el marco de el Bafwick en el desfile de Ginebra estuvimos con Tinelli no hablando de esto sino de muchos temas pero aprovechamos que estamos en el mundo Tinelli ya saliendo de la cuestión de la casa para seguir en él y los temas que encargamos Tinelli bueno son varios entre otros el cansamiento que pasaron obviamente el casamiento de su hija y la relación con Milet que se decía estaba atravesando una crisis y que pasó con Guillermina que no fue al desfile todo eso de todo vamos a ver casamiento más que nada como viviste en lo personal el casamiento de Gante fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida lo dije la otra vez y según me dijeron para el hombre que se case una de las hijas es como un segundo nacimiento como uno no sabe como nació ni como se va a morir para mi fue una emoción que nunca la había sentido más no me puedo despegar de Gante estoy todos los días tratando de ver cuando la veo cuando puedo ir a Madrid no me despegué en los días posteriores fue hermoso mucho mucho ¿tenés deseos de ser abuelo? me encantaría ojalá que Mica Cande alguna se decidan en algún momento por favor el otro día hablamos con Sole Sole aquí quiero ser ya abuela no se lo voy a dejar ver a Marcelo me lo voy a quedar solo Sole es muy posesiva pero ahí bueno no vamos a pelear por ese nieto ¿cómo está tu relación? viste que se dijo Marcelo vino solo capaz está separado no, no, no la voy a buscar Mileta ahora está en la casa de unas amigas en San Isidro que me voy a buscarla ahora ah bueno pero están bien perfecto muy bien el otro día hablamos con Guille le preguntamos bueno por su relación como estaba y nos dijo que ella no armaba cosas para el afuera ¿cómo? que ella no armaba cosas para el afuera perfecto y buenísimo y eso no, todo el mundo dijo no, capaz que lo dice porque Marcelo no sé preguntarle a ella porque lo dijo me parece perfecto al contrario tengo la mejor con ella así que no, no, no sé no tengo idea qué dijo ¿se sintió la ausencia de ella en el casamiento? no sé hay que preguntarle a Cande que es la que hizo toda la lista de invitados bueno, no te digo capaz que como estaba Lolo faltaba ella para vos en lo personal no, no, no son los invitados que eligió Cande por último ¿se viene el humor? se viene el humor ojalá que lo podamos hacer sí, sí, sí publicaron una foto no, no estamos empezando con las reuniones previas sabés que todos los programas necesitan un trabajo previo así que bueno estamos empezando en esa previa pero va a ser para para América va a ser para América para América sí, sí no, no, para América para mí bueno no, no no, no no cuando recibimos a la ausencia de Guillermina es el casamiento de Cande exactamente hablé con Guillermina si le pregunté si directamente no la habían invitado que fue lo que pasó ella me dice prefiero no hablar del tema pero la quiero mucho a Cande siempre la quise y me dice que quiere que no se hable más de esto porque bueno no quiere incomodar justamente a la familia me gusta que le hiciste caso no, bueno estoy diciendo la palabra ella recalca esto que la quiere mucho a Cande ella siempre la quiso que el ataque en su momento vino al lado de Cande vamos a decir la verdad la invitó o no la invitó parece que no parece que no no, no, no estuvo invitada el casamiento no fue invitada no fue invitada la pregunta yo no escucho nada ni de acá si la invitaba o sea lo que corresponde es que la invite con su pareja con Furriel en este caso sería quizá bastante incómodo porque es una separación de alguna manera no es reciente pero tampoco tienen 10 años de separado Marcelo va con su novia Guillermina yo no sé si están y me atrevo a decir sobre todo del otro lado del lado de Marcelo tan preparados para bueno encontrarse de esa manera capaz que de acá 5 o 6 años en lo inmediato en lo inmediato encontrarte con el otro y la pareja del otro ella no deja de ser la mamá del hermanito también si hay una relación de años bueno si te llevas muy muy bien te pones de acuerdo y decís ché dale mirá yo voy sola voy en este caso Guillermina sin Furriel y Marcelo sin la chica nueva y listo no seas malo conmigo no seas malo conmigo no porque pasaron dos cosas ella dijo Nancy dijo que Guillermina dijo no quiero hablar del asunto y después le dijo no quiero seguir que se siga hablando del asunto no bueno pero se está hablando del asunto pero lo que quiero recalcar es lo que ella dice de Cande que la quiere mucho y que siempre la quiso y nosotros también nosotros también obvio a todos no me sabés que nosotros también no lo dije pero me gustó mucho la nota con Tinelli estaba picante estaba picante estaba picante como Laura Parra hicimos notos también con Soledad aquí que justamente le preguntamos por el tema del casamiento de la ausencia de Guillermina del casamiento de la hija como estuvo el casamiento ella estaba tan feliz y se acuerdan que la semana pasada mostramos esos posteos suspicaces donde alguien dice que no la quiere a Paula Robles y ella le pone un like le preguntamos sobre eso a Soledad hablamos antes de que sea el casamiento como pasaron el festejo fue impresionante muy lindo muy afectuoso muy divertido bueno y muy emocionante para mi como mamá imaginate super lindo divino por lo que lloré cuando la vi de blanco así dije no que hermoso el vestido los tres el primero a mi los tres me encantaron pero claro pero a ver te imaginás todo así pero el momento que la vi entrar no 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 digo menos que estoy sentada porque me desmayo es como que ahí te caes a la realidad antes te digo se está casando en serio nos contaste que estabas soltera como viste que a veces en las bodas aparece el amor no no ha aparecido no no muchos amigos no 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 todos amigos fuera muy 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 privado muchos me parlé todo me quedé afónica porque por ahí los tiros de marcelo los sobrinos los primos gente los primos los sobrinos que no veías un pedazo gente que claro no te ves y fue para mi re emocionante todo todo increíble increíble candidatos nada no fui a buscar eso olvidate se habló mucho de la falta de guillermina en la boda si por algún motivo no pregunté no sé no pregunté de verdad no pregunté estaba lolo y todo pero no no lo pregunté creo que estaba parte de viaje puede ser eso por ahí puede ser eso recuerdo la última charla que tuvimos con vos que hablaste maravillas de guillermina me quedó muy bien inclusive le mangué zapatos pero me habló que pesa 40 calza perdón calza de 40 yo 36 el sol estoy llena le digo yo para no comprar pero de amiga me encantaría darte unos míos que estoy llena pero digamos y ahí me dijo que estaba afuera se tocó el tema de un mensaje que vos respondiste en instagram no sé si te dijeron algo por nada no me lo puso algo de paula yo le puse corazones claro porque viste como respondo no es de guacha pero respondo todo corazones cuando la gente cuando tengo tiempo no contesto pero puse corazones cuando le pongo a todo el mundo hermosa divina la mejor no me importa lo que pone porque luego rápido y te oscuro de vez que no sé quién es yo pongo corazones porque no sé por el agradecer que te siguen aunque me tiren una cagada y me tiren una cuarangada y me digan la peor cosa del mundo mantenida cualquier cosa o sea que hago le pongo corazones nos encanta nos encanta que lo crees porque viste que quedó de ahí raro si alguien es malo hay que tener amor son malos que es tu problema cuando van a la parada de las chicas malas corazones todos los en el casamiento todo el día bailando charlando viste pero la gente que tienen que comentar ya saben ustedes todos sabemos entonces yo hay que responder con amor luego en la calle cuando che boluda el semáforo corazones que si la gente que está mal hay que tratarla bien cuando haya mal ponga yo amor viste yo soy así no me peleo con nadie nadie de nadie ni me interesa no me interesa corazoncito a todos corazoncito Rodri más amor menos odio me encanta soy aquí hagamos un mundo mejor a todos a vos Rodri no a quien Rodri esto se mucho si si dale usalo yo escuché lo mismo a Merita a Merita a vos me hace acordar a vos por qué a mi a mi por qué a mi pero es como en el corazón vos sos así de dulce como son ah si sweet siempre sweet bueno antes de irnos al próximo escalón aproveché que nos tenés en cámara los dos si querés ir porque vamos a anunciar la vuelta de nuestro espectáculo dos hombres buenos a la calle corriente mirá que lindo gráfico ahí está al fin ahí estamos volvemos al picadilly con dos hombres buenos todo el mes de abril claro de abril no se lo pierdan los días miércoles los días miércoles tres diez diecisiete y veinticuatro de abril ya están en venta las entradas por platea net se meten en el buscador de la plataforma ponen dos hombres buenos y sacan las entradas para el miércoles que quieran para el tres para el diez para el diecisiete para el veinticuatro arrancamos la temporada por teña en calle corrientes pero ahora nos quedamos nos quedamos por lo menos todo abril y todo mayo ojalá ojalá para que estemos público que está difícil así que vengan a vernos que la van a pasar divino los esperamos saquen las entradas dos hombres buenos vuelve a la calle corriente me voy al escalón número cuatro el título es sí señor eventos del fin le vamos a repasar eventos porque pasó un fin de semana con el toro bueno empezamos pero hubo de todo casamiento bautismo bar misba compromiso de todo empezamos con el casamiento de Julieta Puente ah sí Juli Puente se casó la entrenadora es entrenadora celebró su casamiento con un piloto de avión que se llama Facundo Miguelena rodeados de amigos famosos las mejores fotos puso el 3STV ahora vamos a ver fotos de este casamiento del fin de semana que acaparó mucho la atención en redes todos siempre juntos acompañando a Julieta Puente ahí lo vemos a a Burlando a emoción al cocinero Cascón te amo amiga aquí un posteo donde ella está llorando aquí posando con su vestido qué lindo vestido un hermoso vestido de novia allí también aparece Coco Fernández aparece Benjamín Alfonso Virginia Lizalde distintos amigos por supuesto Burlando Tesouro está ahí que estaba allí perdón Tesouro está ahí me parece sí Flopi Tesouro sí también un tesouro de personas a ver un poquito de casamiento vamos a ver te elegí porque nunca me dejás bajar los brazos y porque cada vez que me caigo siempre sos la primera persona en correr para levantarme sosteniéndome conteniéndome y lo más lindo de todo sacándome una sonrisa con tu carisma y tus ocurrencias y planes insólitos te elegí porque aunque te conocí en tu mejor momento todos lo saben también te vi perderlo todo y cuando no tenías nada cuando me mirabas y me decías que te sentías muy triste y que no sabías para dónde ir fue cuando más supe que te quería tener siempre al lado mío porque nos hicimos muy fuertes nos elegimos cuando no teníamos nada y no sabíamos para dónde salir corriendo no sabían para salir corriendo pero se le hicieron entonces él se fue volando ¿cómo que sabéis? salieron a flote los casó Yello de Gregorio ¿qué sabéis de caboda? ¿sabés algo de este caso? no, no, no ¿por qué te pasa? no, pero lo que sí vi que mala la gente la bardearon mucho en redes decían ¡ay, el casamiento de la noche! ¡Maldito! sí, un casamiento hermoso se celebra la voz y la gente ya no se casa y aparte una historia de amor re linda porque ella lo hace por Instagram en un momento ve que él le dio una historia empieza a buscar a ver quién es este pregunta por amigos en común y así es como ella puso los ojos en él y fue a por él están hace años divinos un casamiento de alto nivel había un full track de una de las empresas de comidas rápidas más importantes de hamburguesas había de todo lo que se chuparon comieron helado y los casó Yello de Gregorio eso es lo más extraño tiene validez eso para la ceremonia la ceremonia se hace así ahí está con amigos también aprovechó para presentar a su novio Ingrid Gru pero cuántas veces lo va a presentar el novio es el mismo de siempre casi tenemos una desgracia me gusta la pareja que hace muy amigas hace mucho no sabemos pero un día lo confundimos con otro ser humano y tuvimos con el de con el de Susana bueno se bailaron todos mirá que es lindo el evento del fin de haber tenido un casamiento no nos invitaron a nosotros no pero bueno la ceremonia de la China Suárez otro evento del fin de semana en este caso la China Suárez festejó sus 32 años chicos que jovencita divina todo ha vivido el 32 y si mucha vuelta su hijo su marido que lindo mucha vida también hay que vivir experiencia bueno lo que igual llamó la atención todo el mundo habló de la presencia de Marco Ginocchio exacto el ganador de Gran Hermano 1 que es amigo de ella no pasa nada trabajan para la misma agencia y los García Navarro son más vivos que el hambre sabe que Ginocchio es un tipo que atrae redes los ponen a los dos y buenísimo sin contar que deben ser amigos íntimos deben ser dos fotos nada más teníamos la piñata la piñata que bueno tomada a ver con Marcos Marcos también que estuvo ahí todo el mundo habló ay estaba Ginocchio Marcos en la casa de la chila también con su cumple ahí le hacen una captura creo que es que Josipiame pero bueno chicos tanto problema por descubrir que estaban más ahí están de mazones Marcos en el cumple de la chila todos los italianos diciendo que tenían una historia que pasaba algo entre ellos no aparte eso fue no la Autigram ya fue la Autigram pero esta última foto que estás mostrando causó sensación porque fue en el restaurante donde vos le fuiste a hacer la nota a Luisa Culió con todas las flores exactamente fue en ese lugar que viste que está a ser reservado en la ferretería bueno Pucórico perfecto él entró ella estaba con la madre con gente muy íntimo y cuando él entró se cerraron las cortinas dicen que raro decía la gente que estaba ahí pero por qué lo blindan tanto al pibe no quieren por qué lo blindan tanto es el misterio es el misterio igual como que no pues ahí está lo que tuvieron el barco vende misterio igual Payales está desolado porque él quería que quede la Autigram no 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 una vez que me aprendo un nombre que tardé en aprenderme la Autigram me sé la Autigram y me lo cambiaron nada más que por eso bueno eventos del fin de Lali Espósito en el recital de Nicky Nicole hubo beso y todo Lali Espósito y Nicky Nicole se vencieron en el escenario y recibieron la bastón de los fanáticos vamos a verlo por favor a ver la reina está en la casa a mí me dijo noche de mujeres y dije ahí estoy yo dije noche de mujeres y apareció Lali sigan disfrutando de esta reina buenos aires gracias amiga te amo de verdad un aplauso para Lali un Nikito que buen pico que buen pico para vos para vos pello pluma fue tan injusta por lo que vio a recital si de verdad dijimos exactamente a recital de Nicky Nicole perfecto bueno muy bien eso de menos del fin de este escalón aparte lo que escuchamos acá nos estaban diciendo cosas como que no coincidían no porque no es Gro estuvo Lali en los Oscars anoche en los Oscars pero es de otra entrega no es de noche en un fondo como si hubiera estado pero no estuvo hermosa el último evento del fin de Jimena Varón que ya la vimos antes en una nota con nosotros emocionada por el cumpleaños de su hijo Momo y los recuerdos de su embarazo publicó revista Caras la cantante mostró el proceso de preparativos en su Instagram y dedicó unas tiernas palabras a su hijo a ver un poquito lo que desapareció en las redes ahí está está el novio de Jimena camiseta para Momo feliz cumpleaños mi vida ah fueron al parque a petifar claro me encanta el porque la acompañan todas divino divino bueno todos los eventos del fin de semana resumidos en este escalón para dar paso al número 3 que es lo que pasó en la tele la pobreza empanada la pobreza de la tele la pobreza de la tele la pobreza la pobreza bueno vamos a empezar con esta pobreza de la que somos parte esto es lo que hay vamos a empezar por Cacela que le hizo un informe a Majul porque Majul le copió en la nación más el estilo bendita para unos informes graciosos o supuestamente perfectamente graciosos que quieren hacer y bendita dice chicos es todo igual Majul los está lloreando ¿cómo? los está robando muy obvio y aparentemente en la nación más se hacen los bendita sorprendentes coincidencias con el de bendita eso no quiere decir que nos esté choreando no nada que ver después de todo cualquier cerebro creativo puede generar solito y por su cuenta una idea que ya se probó al aire durante 19 exitosas temporadas cuando a ustedes cuando a ustedes les toque estar digamos hayamos salido de este pozo inmundo en el que estamos y ya seamos un país desarrollado la importancia de estar en todo financieramente yo soy jubilada y muy bien lo estoy tiene toda la razón del mundo sino que además me parece que no es insignificativo es insignificante perdón es constante la forma en que se perpetran y se renuevan las aberraciones idiomáticas o sea no solo Kicillof comete furcios como roban por favor 100.000 fueron de reemplazo ¿cómo? 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 18.000 días de cuidado de suegra una joda loco perdón al televidente se le está chorreando grasa por mil disculpas ¡amor de bendita! con los que vi por poco de bien de mi pobre ni siquiera estaba bien hecho era muy precario esto es nada más la nación es un canal serio no les da para hacerse lo divertido es como la tía que se emborracha en Navidad y hace un papel y dice déjese de bromada señora siéntese y además en la jerga nuestra de la tele de bendita los fragmentitos que aparecen famosos que aparecen afirmando algo los llamamos alquilados leche no es lo nuestro sí hasta la pereza de si no saliera a buscar los propios pero hasta con el grasa pero un productor dijo tengo una idea para el programa de bendita ahora editamos algunas cosas y le vamos poniendo famosos que hacen afirmaciones ¿tienes Juan Cruzadil al dueño? se están robando la plata Juan Cruzadil que alguien la dice bueno a fondo no usan hasta los mismos sketchs muy igual la estética del circo y después lo que llaman los alquilados que son como los separadorcitos agarran los mismos de bendita como diciendo busca unos propios ¿no es cierto? Capuzoto y tantos otros ¿no es cierto? bueno Mirta siempre perficaz siempre al hueso la tuvo a Mónica Gutiérrez cesado a la noche y le recordó el número de maridos apareció desnudo por atrás en el programa de Georgina que estaba Vero Lozano ¿no? ¿o en el de Lozano? ¿quién estaba? No, estaba en el programa de Georgina pero estaba ese día Vero Lozano Estaba en Lozano Hasta ahora porque no estamos al aire Bueno, muy bien ¿qué pasaba? Decime Mónica el otro día que estaban haciendo un reportaje y tu marido salió del baño desnudo Aplausos para Mónica No, para el marido Lo que yo me he reído Nos hemos convertido en memes eternos porque son esas imágenes que usted sabe Mirta y hoy en la tele tan viralizada quedan como congeladas Un accidente Nada Fue un accidente digital doméstico Puse el teléfono traté de que ningún ángulo lo diera con ninguna puerta pero bueno se ve que el teléfono se fue como corriendo buscando la luz de la cara y bueno duró mucho el zoom duró como 40 minutos y yo creo que en un momento Ale dijo basta cuando viste y salió y no son libres lo fue la gente me agradeció la diversión Ale pasó a ser una suerte de sex symbol o sea que él tuvo también su ¿Qué repercusión es como él? porque estamos escuchando la tuya dramática todavía lo pregunten ahora es un oscuro pero se cubrió yo le dije que se cubrió sus partes sí con un iPad que era lo que encontró a mano tremendo bueno y Víctora se le iba a perder en la doble esta abuela en una fiesta entra al doble de Luis Miguel y se abalanza de una manera pero poseída poseída quería hacerle todo eso o se lo quería hacer en vivo en el momento mira enloqueció ay no 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 abuela el doble tiene que llevar un doble de riesgo tenia una mama la abuela el micrófono directo estaba mamada iba para abajo iba por todo bueno cerramos con la entrega de los Oscar la verdad que no dejó mucho con la entrega de los Oscar última empanada para cerrar escandalones para cerrar socios del espectáculo de hoy el perrito Messi que trabajó en la película anatomía de una caída fue figura de la entrega le hicieron la grabación aparte y también el actor John Cena que entró desnudo al escenario mira la grabación la grabación de la entrega ¡Gracias! Claro, cuando él entra y homenajea a lo que le pasó a David Niven, que le pasó realmente. Che, Adri, y el perrito también meó la estrella de Matt Damon, ¿no? El perrito meó la estrella, que es un chiste entre Matt Damon y Jimmy Kimmel, que era el host de los Oscars. Bueno, es un chiste. Y ayer Jimmy Kimmel dijo una cosa que parecería que pasó en la Argentina. ¿Qué pasó? Mientras iba la transmisión al aire, Donald Trump tuiteaba y decía que era el peor conductor de los Oscars. No, ¿por qué lo olvidaron? Y él dice, señor presidente, usted tendría que estar yendo hacia la cárcel. Y todo el teatro lo aplaudió. Tremendo. A Trump, que no larga el Twitter igual que... Igual que... Juro que todos sabemos. Bueno, a ver un examen que van a sorprender con los contenidos digitales en vivo de la mano de grandes influencers. El 13 apuesta a los streamings con una grilla diaria compuesta por un equipo de creadores listos para entretener a los más jóvenes. Entrevistas, juegos y charlas descontracturadas de 18 a 20 horas. Viernes 13, el exitoso ciclo que inició en 2023 renueva su segunda temporada y ahora se triplica. Fervo, Juli Castro, Chopa Montoya y Fausti Bote acompañarán todas las tardes con sus ocurrencias de siempre, Adri. Tremendo. ¿Sabés qué? Juli González, la influencer más intrépida, llega con una propuesta dedicada especialmente a sus fans. Dos horas de pura diversión para chatear en vivo. Música, amigos, y mucho más. Sí, el 13. Prendete. Nosotros lo encontrás en varios lugares. En youtube.com barra el 13, el 13TV.com y en Twitch, TV el 13. Ok, no te pierdas todas las novedades en las redes del 13 Viernes, el 13 y esto es cualquiera. Esto es cualquiera. También, todo el programa. Arroba esto es cualquiera con muchas A. Bueno, hicimos la faena, Adri. Hicimos la faena. Qué bueno. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Arroba esto es cualquiera.